bueno os voy a explicar cómo cómo hacer distribución la estética se ha hecho la distribución está suelta pero muy suelta de arriba debajo de todas partes yo no sé si ahora salta algún diente habrá que mirarlo entonces bueno quitamos las tapas de distribución la de arriba vale vamos a soltar el taco motor para soltar el taco motor importante bueno quitamos este tornillo de aquí cogemos el tubo del aire le echamos aquí encima abajo al motor hay que sujetarle le ponemos un taco de madera en el cárter para que no se haga polvo ponemos una borrieta apoyamos un poquito para que el motor se quede apoyado y vamos a soltar este de 14 y estos de aquí vale cuando tengamos esos sueltos ya soltamos este de aquí sacamos el espárrago que quitamos el taco bueno ya he quitado el tubo de aquí vale vamos a soltar primero el de 14 el de 14 fuera vamos a dejarlo aquí pero lo suyo meterlo en un botecito vale yo ahora después lo meteré en un botecito lo estoy dejando en el torpedo por donde tengo manos soltamos los dos de 17 de aquí este coche ya la han hecho culata por lo que he visto o por lo menos se lo han soltado todo porque está todo muy apretado bueno lo han soltado para hacer distribución han partido la carcasa porque ahora os explico lo que hay que hacer para no partir la carcasa bueno ahora mismo tenemos ya el taco motor suelto lo que vamos a hacer va a ser soltar este de aquí este hay que soltarle ya con la de carraca bueno como os he dicho hay que soltar este con la de carraca este es siempre el último vale este tornillo de aquí siempre se saca el último porque si no no nos deja margen al bote y ahora sacamos taco motor vale una vez el taco fuera vamos a ver en qué estado está el taco en un estado lamentable como podemos ver y vamos a proceder con la distribución para quitar la distribución en vez de hacer el animal como haya sido el cacho esta distribución que se ha cargado todo a partido la carcasa en tres partes lo que hacemos es coger las dos tuerques que hemos quitado allí metemos una y otra hacemos contra tuerques y sacamos con los espárragos vale hacer va a ser apretar la de arriba sujetando a ver sujetando la de abajo ahora mismo está suelto está suelto pero lo que vamos a hacer va a ser apretar la de arriba teniendo esa sujeta una vez apretado la de arriba con esta sujeta una vez que se ha aflojado lo que vamos a hacer es aflojar la de arriba y ya aflojando la de arriba saldría el espárrago si está bien hecho si no está muy agarrotado saldría vale ya tenemos un espárrago fuera es muy simple no sé por qué la gente destroza una carcasa de distribución por no quitar así los espárragos con el siguiente lo mismo bueno ya he sacado los dos espárragos vale para subir el motor si queremos subir o bajar el motor es muy simple solo tenemos que subir o bajar el coche si yo subo el coche el motor baja si yo bajo el coche el motor sube entonces subimos el motor un poco mas le damos el motor arriba vamos ahora a soltar los tornillos de la carcasa que vamos esta devorada vale este de aqui bueno ahora soltamos lo de la bomba del agua y ya que nos deje acceder a la carcasa de momento bueno este lo podemos quitar bien quitamos esos dos de allí que cada tornillo de su padre y de su madre yo no se madre mía yo no se quien ha montado este coche madre que me parió uno de 8 y otro de torque parece madre que me parió y este de aquí de 10 supuestamente bueno ya hemos sacado la maravillosa tapa como vemos la corredistribución está vamos desde luego el mecánico que haya hecho esto se ha lucido bien se ha lucido super bien encima esa marca es la correcta pero esta marca de aquí no se que pinta no lo entiendo porque son esta marca perdón esta marca y esa marca de ahí abajo son las que tienen que ir horizontal yo no se porque han marcado aquí cada mecánico esto lo hace a su bola pero vamos desde luego el que ha tocado esto de mecánico tiene poco osea esto para mi esto no lo hace un mecánico esto lo hace un chapucero pero bueno solamente es una objeción por mi parte bueno vamos a reparar estas carcasas vale vamos a a intentar pegarlas por fuera no por dentro para que no caiga ningún material dentro de la distribución la soldaremos y lo vamos a pegar pegándose vale vamos a soltar ahora el plato de la bomba del agua vale esto es la bomba del agua que está movida por la corredistribución y en su vez mueve la bomba de la dirección asistida lo normal es bueno aflojar aquí que es la esta dirección asistida pero bueno soltando aquí no nos va a hacer falta luego a la hora de ponerlos entonces vamos a sujetar uno de estos tornillos con una de 10 y con otra de 10 vamos a ir aflojando arriba pero sin quitarlos vale los aflojamos 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 y luego lo que hacemos es que metemos una llave cruzada entre medias de los dos vale como si se dijera así así las para que haga palanca y aflojamos el último bueno a ver si soy capaz de grabar así sujetamos con una llave por ejemplo el de arriba aquí aflojamos uno uno y dos y tres vale ya tenemos aflojados tres nos faltaría aflojar el último para aflojar el último entonces lo que hacemos es este tornillo de aquí lo sacamos un poquito hacia afuera así un poquito hacia afuera metemos este de mes por ejemplo aquí vale y ya agarramos el último que está allí y al lado y ya lo tenemos vale ahora ya todo lo que hay que sacar los tornillos en uno es lo que vamos a ir Ricardo con la cara rápida porque yo como rápido quiero ir aquí tengo un poquito espacio para meter la mano entonces voy a pasar un caracol si no me gustan le damos el tiempo así con la llave y ya ahora el último si probé un poquito más duro porque bueno la correa está tensando no le hemos quitado la correa por no perder tiempo ahora luego no va a tocarla pero bueno entonces tenemos esto quitado sale el plato vale el plato lleva posición lleva ahí un agujerito ese agujerito tiene que coincidir con el otro y con el de la bomba del agua vamos a quitar el otro plato interno lo mismo lo mismo agujerito y la bomba lleva ahí su agujerito no se ve por la perspectiva pero lleva ahí también su agujerito quitamos la correa y ya lo hacemos vale aquí ya podemos acceder a la carcasa de abajo bueno pues una vez quitado ya aquí las poleas vamos a quitar esta carcasa si quitar un tornillo que lleva ahí vale no lleva el tornillo ahí es que esto lo que os he dicho está hiper manoseado hay que soltar esta pieza que es el tensor de la correa de de la correa del aire acondicionado va con dos de doce para mí es lo peor de todo para quitarlo es fácil porque bueno tenemos una llave como aquí esto está y le vamos al otro solo se trata de soltar no se si me puede grabar con la mano aquí de ahí pero bueno esta pieza está suelta un tornillo fuera y ahora vamos a por el otro que me deja ahí un poquito puesto pero ya sale me dan tres vueltas ya está y ya sale todo vamos a quitar la carcasa vamos a levantar el coche y ya desde abajo accedo a los tornillos que van por ahí bueno aquí vemos todos los tornillos que tenemos que quitar vamos a ir soltándolos muchos están mal puestos como por ejemplo este y este de aquí están metidos para adentro porque están metidos para adentro porque el que lo ha puesto es el mismo que ha quitado la tapa de arriba bueno ya he quitado la carcasa mirad esto eh al loro como está la correa eh afortunadamente no ha saltado la distribución vale como vemos aquí donde estoy yo señalando hay una una flechita que va a esa rayita de la carcasa luego hay una muesca no sé si veis la muesca ahí en esa chapa ahí donde estoy hay una muesca que coincide con esa rayita y luego aquí en el eje equilibrador con ese tetón de ahí y arriba tiene que coincidir le vas vale le vas una con otra y la otra rayita de aquí aquí tiene que ir recto así sería en línea recta pum y hasta la rayita de ahí y ya podemos aflojar y vamos a aflojar el tensor que es este para sacar la correa de distribución bueno para aflojar el tensor metemos una llave de 14 ahí bien aflojamos una vez flojo el tensor la correa se destensa eh lo que vamos a hacer va a ser quitar el se atino con una mano aquí sin ver vamos a quitar el el tensor hidráulico también vale esto está está flojo más o menos vamos a quitar el tensor hidráulico que va abajo ahí con esos tornillos de 12 y le vamos a quitar y sacar para fuera vale la correa está suelta prácticamente suelta tampoco hay mucha diferencia a lo que había antes pero bueno y ahora vamos a hacer una cosa vamos a comprimir el tensor hidráulico y le vamos a meter su pasador para que para que se quede ya preparado para cuando lo vayamos a montar vale le damos el tensor aquí puesto y vamos muy despacito cerrando el tornillo pum pum no hay que forzarlo eh pum 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 el hidráulico se va a ir metiendo para adentro pero muy lentamente ahí ahí hasta que un orificio coincide con el otro seguimos empieza a coincidir ya está más o menos vamos a ver cogemos el pasador metemos el pasador y a ver si entra bien por uno y por otro perfecto soltamos el hidráulico y esto se quede ya pillado por el pasador vale y ya está preparado para montar sacamos la correa con cuidado tirando el pasito un momento que parece que este le puedo aflojar un poquito más bueno y mientras graba el móvil yo voy a tirarle de abajo un poco para que salga de aquí y desde aquí y desde aquí y ya sacamos distribución ya tenemos la correa de distribución fuera vale y y y y y y y y